Las plantas que son utilizadas por la población para reforzar el sistema inmune son Wira Wira, planta medicinal que fortalece el sistema respiratorio. Es usado para prevenir y aliviar la tos, gripe, bronquitis, bronquera, antiinflamatorio y antioxidante. Para su preparación, colocar en agua hervida una ramita y esperar 5 minutos. Malva, fortalece el sistema respiratorio. Es bueno contra el estreñimiento, infecciones intestinales y fiebre interna. En una taza de agua hirviendo, colocar un manojo de malva. Posteriormente, consumir. Eucalipto, es espectorante, antiséptico, descongestionante para prevenir y aliviar la gripe, asma, bronquitis, mediante baos de vapor. Además que tiene propiedades de ser antiinflamatorio, antibacteriano y mejorar las defensas del cuerpo. Su preparación. Hacer hervir 10 hojas de eucalipto en un litro de agua para los baos y desinfección del ambiente. En una taza de agua hirvida, colocar 2 hojas para realizar la infusión y consumir. En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, las plantas medicinales y una buena alimentación son una gran estrategia para protegernos y fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!